Los sismólogos tratan de determinar por qué el estado estadounidense de Idaho ha sido en las últimas semanas sacudido por cientos de sismos de baja y media intensidad. Algunos no descartan que los temblores estén vinculados con el fracking. El mayor temblor, de magnitud 4,9, se produjo el pasado sábado. De hecho, ese sismo fue el más fuerte que se ha registrado en la región desde 2005. Los temblores no dejaron heridos ni causaron daños, pero el aumento de la actividad sísmica preocupa a los geólogos, que se preguntan por qué la parte central del estado se ha convertido en escenario de tantos sismos desde finales de marzo. Según Bill Phillips, del Servicio Geológico de Idaho, el hecho de que se produzcan tantos temblores seguidos normalmente indica que existe un desplazamiento de rocas fundidas a lo largo de una falla activa. Ese movimiento desencadenó en 1983 un terremoto de magnitud 6,9 en el que fallecieron dos niños. Sin embargo, en esta ocasión es posible que los científicos deban buscar una explicación diferente, afirmó Phillips a la agencia Reuters. Lo que nos preocupa es que el conjunto de temblores no parece estar sobre la gran falla activa en el área que se rompió en 1983 y causó el mayor terremoto de Idaho, subrayó. Resultado del fracking. Se desconoce si la actividad sísmica de Idaho está relacionada con el fracking, o fractura hidráulica, pero es una posibilidad que los geólogos no descartan. Este estado no es el único de Estados Unidos que ha registrado un importante aumento de sismos en los últimos meses. En los primeros cuatro meses de este año en Oklahoma ya se han registrado más temblores que en todo 2013, y muchos especulan que precisamente el fracking podría ser culpable de la creciente actividad sísmica. Asimismo, se cree que este polémico método de extracción de gas también está vinculado con los sismos que tuvieron lugar en Ohio. Gracias por ver el video.